¿Qué tal amigos? Sebastián Wissner en un nuevo tutorial. Muy bien, en esta ocasión vamos a presentar algo bastante, bastante importante que es un cambio reciente en Facebook respecto de las tiendas, la parte de los catálogos, porque bueno, se produjo un par de cambios en la plataforma de Facebook y cambió un poco lo que en vídeos anteriores he mostrado, por las dudas pueden verlos a los vídeos, los dejo acá arriba, pero les voy a mostrar el formato nuevo para crear un catálogo, para ensamblarlo con la tienda en una fanpage y poder utilizarlo. Así que bueno, vamos al vídeo, pero antes quiero decirles que al final de este vídeo voy a darles dos regalos. Así que bueno, los invito a ver el vídeo y pasamos a la computadora. Muy bien, acá están viendo mi Facebook, mi perfil normal, vamos a hacer el proceso desde crear una tienda en adelante, así que vamos a hacer todo de cero para que no tengan dudas de los pasos. Lo primero entonces que hacemos es crear una tienda para crear una fanpage, una tienda, una página en Facebook, es con el botón de arriba de crear, hacemos clic donde dice crear página, aquí nos da la opción de crear una página de negocio o una página de comunidad, en este caso vamos a hacer de negocios, ponemos empezar, le vamos a poner un nombre cualquiera, genérico, vamos a poner test nuevo, nueva tienda, para que nos quede ejemplo, vamos a suponer que vendemos relojes. Continuamos, nos va a preguntar respecto de la foto de perfil y de portada, le vamos a dar omitir, porque en realidad lo único que necesitamos es crear una fanpage para luego ensamblarle el catálogo a la tienda. Podemos omitir y ya la página de fans, la fanpage, la página comercial en Facebook está creada. Ok, si se fijan acá a la izquierda dice tienda, pero no tiene ningún elemento porque es totalmente nuevo, entonces vamos a hacer estos novedosos que es ir al administrador de ventas, es lo que les decía que es el nuevo formato para crear productos, catálogos y demás. Vamos a ir ahí. En este caso, lo novedoso es que enseguida nos aparece el destino, en realidad antes lo figuraba de esta manera, pero aparece también lo de finalizar la compra en Facebook e Instagram. Esto puede ser, luego les voy a explicar rápido, pero es para ensamblar pasarelas de pago directamente en la plataforma y no tener que salir. En este caso, y acá viene una pregunta muy, muy importante que me hacen es, ¿qué elegir si sitio web o mensaje directo? Vamos a elegir sitio web y por qué. Muchos me dicen, sí Seba, pero yo no tengo, no tengo una tienda web, no tengo nada, no importa, porque asimismo que le pongan sitio web, ustedes lo pueden direccionar hacia WhatsApp o hacia Messenger mismo, usando la URL de Messenger, y de esta manera no tienen el problema que genera el hecho de elegir mensaje directo. ¿Por qué? Porque si usted elige el mensaje directo, luego no pueden cambiarlo hacia sitio web, si es que eventualmente el día de mañana tienen una tienda online. Entonces, lo que hacemos es elegir sitio web y le vamos a direccionar hacia WhatsApp, por más que no tengamos una tienda física, perdón, una tienda web fuera de Facebook. Podemos empezar. Bien, en esta pantalla lo que van a elegir es la fanpage que previamente elegimos, que creamos, perdón, y que la están viendo acá, que veo que me equivoco en el nombre que se llama test nueva tienda, ¿sí? Vamos a elegirla, ponemos al final, ponemos siguiente, a mí me parecen varias porque soy administrador de varias páginas de negocio, le vamos a poner un nombre a esta cuenta nueva que estamos creando, que cuenta de alguna manera comercial, ¿sí? A los efectos de ensamblar el catálogo que vamos a crear en unos minutos. Le vamos a poner tienda nueva, veamos si lo toma el nombre. Muy bien, en esta pantalla lo que van a hacer es elegir el administrador comercial, si obviamente a ustedes les sale vacío, ¿sí? Van a hacer clic acá abajo en crear cuenta nueva, le van a asignar un nombre, van a asignar un correo electrónico, le sugiero siempre un Gmail. En mi caso yo tengo el límite de la cantidad de negocios, creo que no sé si es 20 o 25, así que voy a tener que usar uno de los ya creados, pero ustedes van a hacer este paso de crear el negocio, ¿sí? Muy bien, en mi caso yo estoy eligiendo mi negocio comercial, le voy a dar siguiente. Me pregunta, ¿a dónde vamos a mostrar la tienda? En esta fanpage que creamos hace unos minutos, ¿sí? Siguiente. Acá, me dice crear un catálogo, si ustedes nunca lo hicieron en el catálogo, van a usar la opción esta de crear catálogo nuevo, le hacen clic, le ponen nombre, ¿sí? Catálogo para nueva tienda, ¿sí? Ponemos siguiente. Me hace un resumen de a qué negocio se lo voy a asignar a esta tienda, los datos de la cuenta, que cuenta se llama, esto es la parte novedosa, que es la cuenta comercial respecto del administrador de ventas, ¿sí? La tienda va a estar reflejada en esta fanpage, el catálogo se va a llamar así, le ponemos que al enviar la tienda a revisión, aceptamos las condiciones para comerciante. Te le aclaro algo, no solamente cuando envían la creación de la tienda, sino cuando suben productos al catálogo, demora un par de minutos, horas, a veces, hasta que lo aprueban, y en ese tramo figura como stock cero, ¿sí? No se preocupen, porque si está aprobado el producto, luego le aparece el stock, el inventario, ¿sí? La cantidad. Muy bien, continuamos, y a colación de lo que dije recién, les comento que en un próximo video voy a explicar cómo utilizar un catálogo generado desde un archivo CSV del Google Sheet, o sea, como que fuera un Excel de Google, y de esa manera pueden administrar su catálogo directamente desde una planilla y no tener que venir a Facebook. ¿Por qué? Porque se ensambla esa planilla CSV automáticamente con el catálogo de Facebook y cada hora, por ejemplo, el mismo Facebook va y mira si hubo actualizaciones de los productos y los replica en la tienda de fanpage. Muy bien, nos dio la bienvenida, o sea, está creada la tienda, ¿sí? Podemos empezar, fíjense que dice tienda nueva, acá me olvidé de la B corta, y lo que vamos a proceder ahora es a tocar donde dice acá tiendas, ¿sí? Fíjense que nos dice que está creada, podemos editar si quieren, a la tienda le pueden cambiar, por ejemplo, el diseño, el estilo, tienen, en fin, esto ha cambiado bastante, pero lo que quiero que hagan es ahora revisar la parte de agregar productos, ¿sí? Vamos a agregar un producto, fíjense que me lleva al administrador de catálogos, y acá aparece lo que yo les comentaba hace un ratito, la subida masiva que es cuando ustedes pueden ensamblar un archivo CSV, o sea, un archivo de Google Sheet, en automático, le actualiza el catálogo. No lo vamos a hacer en este vídeo, sino lo dejamos para otro. Muy bien, agregamos manualmente, vamos a elegir una foto cualquiera, supongamos que vendemos pelota de tenis, ¿sí? Pelota, tenis, vamos a decirle que la descripción amarilla, solamente a los efectos de mostrar el ejemplo de cómo trabajar con la nueva modalidad de catálogos en Facebook. Identificador de contenido es opcional, esto se lo agrega solo Facebook si ustedes no lo ponen. Muy bien, acá en el enlace de sitio web, entonces vamos a cargar el enlace de lo que sería la URL hacia el número de WhatsApp, lo que es la API de WhatsApp, yo ya lo tengo generado. Por ejemplo, acá tienen que poner su número, ¿sí? Para que los direccione, las personas de clic lo llevan directamente al número de WhatsApp que quieren utilizar. Vamos a suponer que vale 4 dólares la pelota, no tengo ni idea cuánto vale una pelota de tenis. Y ponemos agregar producto, ¿sí? Vamos a verificar, nos dice que el producto fue agregado al catálogo, le ponemos que listo, nos va a aparecer acá, ¿sí? Y obviamente, fíjense el detalle que yo les decía de las tiendas. Bueno, en este caso me lo aprobaron enseguida y fíjense que ya me pone inventario siempre, pero puede ser que le salga cero. En ese caso, tiene que esperar un par de minutos hasta que mismo Facebook lo apruebe, porque hace revisión de los productos y sobre todo cuando son nuevos. Bueno, hasta acá está creado el producto en el catálogo. Lo que vamos a hacer ahora es ver cómo ensambló el paso previo que lo hicimos de ensamblar el administrador de ventas con la fanpage. Y vamos a ver la tienda, ¿sí? Para que de alguna manera comprobemos que realmente fue cargado el producto. Fíjense, me llevó a la fanpage y acá en la tienda ahora aparece un producto que es la pelota que hace unos minutos agregamos, ¿sí? Están viendo. Y para terminar el video, fíjense que voy a probar acá de hacerle clic y me lleva hacia WhatsApp. Estoy en WhatsApp web en este caso, pero está funcionando en forma correcta el link hacia el medio de comunicación. Están ahí, para que sepan, ustedes se van a la parte de información de la fanpage que van a utilizar. Y acá les sale el link de message, de mi minuto que lo bajo. Acá están viendo, ese es el link que pueden copiar y pegarlo en los productos para que la gente venga hacia Messenger de esa fanpage a consultar, no sé, el envío y un montón de cosas relativas a los productos. Por eso era la importancia de elegir destino, sitio web. Muy bien, hasta acá amigos. Espero que haya servido la explicación del nuevo esquema que Facebook planteó para la creación de tiendas y catálogos. Obviamente, esto puede ser que cambie en un tiempo, no lo sé. Pero este año se vienen produciendo bastantes cambios, ¿sí? En la parte de tiendas y un montón de cosas de Facebook. Bien, para terminar, les comento, les quiero dar dos regalos. Uno es un reporte, un PDF a modo ebook, en el cual les voy a explicar cinco maneras de monetizar, o sea, de generar ingresos a través de su perfil de Instagram. Y el otro regalo es un documento, también PDF, en el cual explico cómo utilizar la API de WhatsApp, eso que vieron que yo hice rápido, para que inclusive pueden agregarle un texto a ese link de WhatsApp y ya la persona venga con un mensaje pre-editado. Simplemente me tienen que dejar un comentario diciéndome cuál de los dos les interesa, o si les interesa a los dos, y les doy acceso a los PDF para que puedan utilizarlos y aprovecharlos. Y por último, no se olviden de suscribirse, obviamente, activar la campanita para entenderse de los próximos videos y visitar estos videos que les sugiero que realmente pueden ser de utilidad para su negocio, para su conocimiento de marketing digital. Muchas gracias y quedo a disposición de consultas. Hasta luego.